Buenos días, bienvenidos a nuestro momento zen y hoy quiero invitarlos a que hagamos algo muy sencillo que va a ayudar a que nos desestrecemos y es que el estrés enferma y lo que más suele enfermar es nuestra manera de solucionar, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de revisar y corregir la postura que estamos teniendo en este momento y es que el estrés lo que hace es amontonarnos, saturarnos e impide que reaccionemos de una buena forma, entonces vamos a hacer esto muy simple, vamos a comenzar en el piso con las piernas flexionadas, los talones en frente separados a la altura de la cadera, es decir los pies no van juntos, van bien separados, desde el comienzo los dedos de los pies vamos a poner los que apunten hacia arriba, las manos debajo de las rodillas, me concentro, inhalando, voy atrás, encorvando toda la espalda y la barbilla pegada al pecho y exhalando, entierro los talones y subo, voy atrás, inhalo y exhalo, entierro los talones y siento como el abdomen es el que me jala hacia adelante, aunque me estoy ayudando con las manos, inhalo, voy atrás, entierro los talones y subo, inhalo, voy atrás, entierro los talones despacio, subo, porque lo que no quiero es generar más estrés, entonces pongo mucha atención a la forma en la que lo estoy haciendo, voy atrás, inhalo y entonces como esa situación por la que estoy pasando, extiendo los brazos y la situación me obliga a ser fuerte, entierro los talones y utilizando mi fuerza sin lastimarme, me enderezo y avanzo, ahí está el mensaje, antes de actuar impulsivamente y reaccionar o tomar decisiones bajo un ambiente que ya es estresante, lo que más conviene es tomar aire, ir atrás, recordar cuáles son mis puntos fuertes, anclarme en ellos y enderezarme sin lastimarme ni lastimar a nadie, estiro la pierna derecha, notemos el efecto psicológico tan fuerte que tiene y es que el verdadero secreto va a estar en la práctica, practicar y practicar cada vez más actividades que mejoren nuestro funcionamiento sin que eso nos lleve a situaciones de estrés, que ya tenemos bastantes, la pierna derecha bien estirada y doblamos la izquierda, ahora la mano izquierda va a ir atrás, la mano derecha en la rodilla derecha, levanto las costillas y poco a poco voy a ir rotando sintiendo como abro espacio en la espalda baja, la cintura, la cadera, una vez que encuentre donde es suficiente para mí, ahí me detengo, eso y exhalando noto que si me relajo puedo avanzar un poquito más y ese poquito más es suficiente, ahora si estoy tratando de entrar a la postura como si fuera un molde y me estoy jaloneando, seguramente lo único que voy a conseguir es más de lo mismo, más estrés, estiro bien la izquierda lo hago con calma, doblo la derecha, levanto las costillas, la mano derecha atrás, me tomo bien con la mano izquierda, levanto las costillas, inhalo y al exhalar con calma cuando el ombligo va hacia adentro me relajo y checo si pudiera girar otro poco y ahí donde encontré mi límite, me detengo, no huyo de él y respiro con él sin prisa en silencio y luego me llevo ese ejercicio a mi vida, en el momento en el que encuentro esta situación que me está llevando a mí al límite, alto, respiro, reconsidero cuáles son mis puntos fuertes, tomo mi libro de las respuestas de oro y a ver qué me sugiere, ¿no? La pregunta del día de hoy podría ser justo en torno al estrés, ¿seré yo una fuente de estrés en este momento? Interesante, ¿no? Entonces estamos conviviendo de diferentes formas con nuestra gente, etcétera, la pregunta está ahí, ustedes pueden hacer la que quieran y el libro dice tienen más valor otras cosas, wow, wow, así es que no es tanto que soy yo, pero bueno, también podríamos considerarlo. Soy Alejandro Maldonado y continuamos aquí en Venga la Alegría, Namaste.